El príncipe Harry ha pedido que se proteja la cuenca del río Ocabango de las perforaciones petroleras corporativas. El duque de sus ex, quien renunció a los deberes reales el año pasado con Meghan Markle para una nueva vida en Estados Unidos, lanzó su campaña con el grupo conservacionista Ray Wilde. En un artículo de opinión conjunto para The Washington Post, Harry y el activista ambiental Reinhold Mangundu describieron la cuenca del río Ocabango en el sur de África como un corazón latiente natural que ha alimentado a los humanos y la vida silvestre durante generación. Pero advirtieron sobre la amenaza inminente de la perforación petrolera corporativa, y agregaron que saquearían el ecosistema para obtener ganancias potenciales. Harry y el señor Mangundu escribieron, que algunas cosas en la vida es mejor dejarlas tranquilas para llevar a cabo su propósito como un beneficio natural. Esta es una de ellas. La pareja destacó un enorme derrame de petróleo en California a principios de este mes y un incendio en la superficie del Océano del Golfo de México en julio después de una fuga de gas de un oleoducto submarino. Harry y el señor Mangundu escribieron, No hay forma de reparar el daño de este tipo de errores. La perforación es una apuesta anticuada que trae consecuencias desastrosas para muchos y riquezas increíbles para unos pocos poderosos. Representa una inversión continua en combustibles fósiles en lugar de energías renovables. En su artículo conjunto, la pareja instó a otros a respaldar la campaña. Dijeron, para proteger la cuenca del río Ocabango, hacemos un llamado al mundo para que se solidaréis con nosotros, nuestros aliados y las comunidades locales en la defensa de una moratoria total en el desarrollo de petróleo y gas en la región. Harry y Mangundu agregaron, Ahora, la elección es simple, honramos nuestros ecosistemas naturales y que sustentan la vida, preservándolos para las generaciones venideras, o los explotamos en un camino hacia la destrucción permanente. ¿Quieres estar con nosotros? Harry ha hablado regularmente sobre el medio ambiente y el cambio. Harry ha hablado regularmente sobre el medio ambiente y el cambio de petróleo 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 y el cambio de petróleo. Queen Margaret A. II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film. El cambio de petróleo y 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 el cambio de petróleo. Gracias por ver el video.